...del empoderamiento también, y es justo reconocerlo, y es justo y merecedor también hacerle a todo el tribunal y en general, pero queremos hacer un señalamiento muy especial a la mantrada que ahora acabamos. Que hoy nos encuentran aquí, que nos mató su representación, y se tiene un mejor detención para que esto fuera todo un éxito. ¿Qué reto tiene el Foro Nacional de Mujeres de Partido Popular? Uno, seguir fortaleciendo la institucionalidad. Este es un foro que es de todas y de todos. Porque nosotros no excluimos a los hombres, los hombres que quieren apoyarnos, que se suman a nuestra lucha, a nuestros ideales, que se suman. La institucionalidad y la institucionalidad. El otro reto que tenemos es procurar a las mujeres jóvenes de los diferentes partidos que se sumen al foro a esa preparación, porque si no es ahora, les aseguro que este y las siguientes elecciones son de las mujeres. Y para ser raro, el reto que tenemos es hacer una alianza estratégica y es un mensaje que le damos a todos los más grandes de la presidencia de la República. El 50% de las mujeres debe ser una de las mujeres. El 50% de las mujeres se suman por vía de elección popular que tenemos mujeres muy preparadas y el 63% de las mujeres. El 63% de las mujeres, de las personas que se graduan en las universidades son mujeres. Entonces, esperamos hacer una alianza con todos y hacer el compromiso de que el impuesto de el mando y el mando y con dirección debe estar ese 50%. Ya tenemos experiencias de los universidades que van a decir. Sí, yo quiero agradecerle a todos ustedes, que ustedes han hecho posible el éxito de este 20%. Pero a la fundadora, nuevamente, y a la expresidenta, me respeto y me aprecio la consideración. A los jóvenes que están aquí, atrévanse, este es el momento. No importa, hay mucha gente que se han postulado, que han corrido y a la primera no ganan, pero a la segunda o a la tercera. Así que nosotros somos muy grandes y muchas gracias por estar aquí.